estamos esperando por eso que la demora pero desde que hora están esperando acá nadie trabaja esta es la unidad escalofóbica para el servicio de recursos humanos ni siquiera les han dicho si es que es semi presencial o remoto y usted necesita eso para el concurso si pero hayan estado pidiéndolo aquí son ya las 11 de la mañana y no vemos absolutamente ningún trabajador en la unidad escalofóbica para el servicio de recursos de la universidad no hay nadie no hay absolutamente nadie efectivamente no estamos viendo no hay nadie en esta oficina abandonado y hay muchos trabajadores docentes están solicitando pues se les atienda con una documentación en informe de escalafón que es necesario para cualquier trámite laboral pero no se les está atendiendo no hay ningún trabajador por acá en la unidad de escalafón y capacitación ahí está ahí está Gracias.